Siempre el trobador se viste de carriete sombrero, mucha suerte pa' los dos trole, trole compañero. Tengo que reconocer que ahora pa' terminar, hombre tengo tanto miedo que tengo ganas de mirar. Él tiene ganas de mirar, porque cuando me ve a mí, hay una cosa por dentro que le empieza a ser así. No se preocupe, puchero, que creo que con usted puedo, desde chiquito aprendí a no tenerle miedo al miedo. Usted no me tiene miedo, porque el miedo es muy mundano, pero me tiene respeto y si lo tiene me lo gano. Y usted también me lo tiene, porque yo sí soy temible, y así usted sea un perraco, tampoco sos invencible. Yo a usted no le tengo miedo, y tengo un taurete al lado, para trobar con usted, soy capaz hasta sentado. Eso no me importa mucho, y deje de ser carajo, que el miedo que a usted le tengo está del tablao pa' abajo. Yo sé si me tiene miedo, eso no es fatalidad, eso se llama sentido de responsabilidad. Yo creo que es otra cosa, y con eso yo me meto, creo que eso es perraquera y por la troba respeto. Pero voy a retirarme, como obra de caridad, pa' que usted el año entrante tenga otra oportunidad. Perdonéme compañero, a lo que decirle voy, porque mi oportunidad es el presente y creo que es hoy. Yo creo que es muy difícil que haya corona nueva, pues mientras este cuchero se amanece y no la prueba. ¡Aimanece y no la prueba! Lo dice como inconsciente, pero aquí hay otro trobero, es Raco Inteligente. Es Raco Inteligente, y además muy caballero, precisamente por eso es que hoy queda de tercero. Esa rima me gustó, que yo quedo de tercero, la cosa no se ha acabado, aún yo quiero el primero. Ojalá y fuera capaz, pa' que muriera de encanto, eso decirlo es muy fácil, pero hacerlo no lo es tanto. ¡Aimanece y no la prueba! Eres es hueso, ruerro es. Hoy yo vengo tan seguro que es que con delicadeza de ahora en adelante me puede decir su alteza. Oiga su querida alteza, usted que es como noble, hoy le toca arrodillarse y se arrodillará el don. Yo me conozco muy bien por tener tanto bagaje, cuando Puchero se sube ya no hay nadie que lo baje. Es lo que usted está pensando y le canta a estos seres, pero aquí llegó un perraco y se llama John Jairo Pérez. Se llama John Jairo Pérez, un hombre que trova bien y si la gente lo aplaude, pues yo lo aplaudo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!